En un mundo perfecto te encontrarías Pero aquí donde vivo ni rastro de ti Y no me rindo Te he buscado en cada rincón de esta ciudad Y me empiezo a preguntar si existes de verdad Cómo me miras, cómo me tocas, hasta puedo imaginar lo que dirás Eres la respuesta a lo mío y me rescatas del olvido Ya sin ti no hay sentido Es como llevar agua al río En nuestra cama tendremos paz Y enfrentando a la vida seremos dos o más Tú dirás, cómo me miras, cómo me tocas, hasta puedo imaginar lo que dirás Eres la respuesta a lo mío y me rescatas del olvido Ya sin ti no hay sentido Es como llevar agua al río Eres la respuesta a lo mío y me rescatas del olvido Ya sin ti no hay sentido Es como llevar agua al río Es como llevar agua al río No hay sentido No hay sentido Es como llevar agua al río 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 Gracias por ver el video.